Central, camionera, testigo de mi pena Se llevan a mi novia muy lejos de aquí La llevan a otra parte, no quieren que la vea No quieren que ella sea la que me ame a mi Central, camionera, lugar de despedida Mis ojos la divisan por última vez Mis ojos empañados y el llanto que me brota Hace más triste ahora que no la vuelva a ver La gente presurosa corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado o gente que se va El ruido de camiones con el motor en marcha Arman un gran bullicio y me hacen sufrir más Buscando en los andenes la libre acción Que la llevan Anuncian la salida, es hora de partir Desde la ventanilla, ella me hace señal Como diciendo vida, nunca te olvidaré Te pido a Dios querido, que un día pronto regrese Para quererla mucho, como lo hice ayer No importa que sus padres se opongan a la moda Y aunque no les convenza Ha de ser mi mujer No importa que sus padres se opongan a la moda No importa que sus padres se opongan a la moda Noİn No no importa que sus padres se opongan a la moda No fue suficiente besar otra boca Me busqué un amante pa' olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para rogar tu adiós Amando y tomando me acabo las noches Y me cabe el llanto al amanecer Creo que la recuerdo, creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarla otra vez Y aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos a mi amante Ni tomándome toda mi cantina Y aunque presiento que jamás Voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos a mi amante Ni tomándome toda mi cantina Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo desaparecido Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Y ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo desaparecido Voló y voló Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Yo en mi lado ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Si dieras, anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores ¡Qué casualidad encontrarnos otra vez! Hace mucho tiempo que no te miro, ¿cómo has estado? Si dieras, que venía, pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Música Hace mucho tiempo que no te miro, ¿cómo has estado? Si dieras, que venía, pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Lavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar Música Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar Música Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Música Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Música Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo No más el recuerdo que era Ya muerto Voy a llevarme Música No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme Música No más un puño de tierra Música 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 Voy a jugarme un amor Con una baraja de oro Pues si la gano Y si la pierdo Ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo No lloro Música Música Las mujeres son barajas Y hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya Es la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Música Y si juegas sin malicia Porque no les tienen miedo Esperando a Sotadios Aparece un caballero Vístense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música 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 Y ni modo Del reclamo Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Música Y el que no lo quiera creer Que de entre a lo pantea Que es de dinero y mujer Y hasta la porta moneda Y a veces llega a su casa Con la camisa de fuera Música Y si juegas sin malicia Porque no les tienen miedo Esperando a Sotadios Aparece un caballero Vístense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música Bonita quinta de adobe Puerta al encino y mezquite Cuídame bien mis amores No dejes que me los quites Música Si tarda mucho mi ausencia Dile ya se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Música Bonita finca de adobe Puerta al encino y mezquite Música Si me roban sus amores Muy suel será mi mezquite Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás Jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre Los quemo con leña verde Bonita finca de adobe Bonita finca de adobe Buerta al encino y mezquite Por dinero Bonita finca de adobe Puerta al encino y mezquite Música Si me roban sus amores Muy suel será mi mezquite Jamás, jamás me traiciones Que si tu amor se me pierde A ti, a ella y a tu hombre Los quemo con leña verde Música Música Entre copa y copa se acaba mi vida Música Llorando borracho Tu persido amor Música Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición Traigo penas Traigo penas En el alma Música Que no las mate Música En cambio Y así me mata Y entre mal borracho Yo estoy Música Música Quiera adiós Que a ti te pague Música Con una traición Música 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 Para cuando te emborraches Tú sepas Tú sepas Lo que es llorar Música Música No más por quererte Deje yo mi casa Música Música Deje padre y madre Por seguirte Por seguirte a ti Música Por solo tu culpa Ni un día en la desgracia Ni el cielo ni nadie Se apiada de mí Música Que no las mate Que no las mate El licor Música Música En cambio Y así Me mata Y entre mal borracho Yo estoy Música Quiera adiós Que así sepan Que Música Música Con una traición Igual Música Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es Llorar Música Jefe de Nuevo Laredo Tan pronto se le olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempos Hace tiempos De vio Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volcó y se andaba hablando Música 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 No me recuerda el pasado Música Música Ya tengo mucho dinero Música Música Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música 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 Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera ante su gente Música Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Música Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Música Música Luego que ya lo mató Música Se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón También pegándose un tirón Para que hicieron la vida Y se mataron a un gran amigo Música 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 El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tupe la tristeza Música Parecen derrumbarse Música 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 Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque vivo entre gente Que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tus recas Como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero Con honda ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo Me están derrotando Me están derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni el dinero Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrá separarlo Hay recuerdos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar Tantas cosas Tendrán que matarnos Si de veras te vas Si de veras te vas Me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta Mejor ni la escribas Este adiós corazón Se lo exijo Mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Y si ya no hay amor en tus ojos Pa' que me sirve la vida Si ya no te tengo a ti Pa' que me sirve la vida Si ya no hay amor en tus ojos Si el tamo ya te perdí Mejor quisiera morir Y no estar lejos de ti ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume más, yo ya no quiero vivir ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume más, yo ya no quiero vivir ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero si estoy sin ti? ¿Qué le busca si ya no me quiere? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozo me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tu beso en mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos No te vayas, mi amor, te lo ruego 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 La cruz de madera de la más corriente No te vayas, mi amor, te lo ruego Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos, ni mesa de adobes No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es Ay, ay, mi velo Una serenata Por la madrugada Yo no quiero Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que regue en tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es, ay ay mi veloño Una serenata por la madrugada Y el tiempo pasó Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si dieras Yo como te recuerdo En mil latones velos Le pido a Dios que vuelvas Si dieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quieras que te encuentres Espero que tú Al escucharme te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Fronteras Tamaulipecas Como olvidar tu recuerdo Cientos pueblos han matado A los hermanos del fierro Y a todos han traicionado Porque le tenían miedo En mil novecientos treinta En ese rancho La piedra Le dieron muerte al primero Rolando así se llamaba Y el año del treinta Y el año del treinta y cuatro Asesinaron a Blanca Héctor el cuarenta y ocho Y Eliazare en el cincuenta Cincuenta y dos baldomero Lo mataron en Reynosa Y Emma en el cincuenta y cuatro Sigue aumentando la cuenta Bernardo el cincuenta y cinco Daniel el sesenta y nueve Erón murió en Vallehermoso El veintiocho de diciembre Reynaldo el setenta y uno En una emboscada muere A Gilberto le tumbaron Un brazo encida Reynosa Pero no lo remataron Tenían miedo a su presencia Y al final vino muriendo Por la misma consecuencia Hoy se convierte en leyenda La dinastía de la muerte Hay un panteón que es testigo En la frontera del norte Once cruces, once tumbas Y en cada tumba un valiente Ahora estoy enamorado Y son cosas del destino Cuando yo más te deseaba Te cruzaste en mi camino Cuando muy solo me encuentro Siento ganas de llorar Y mi corazón me dice Que contigo quiero estar Como dejar de quererte Amorcito de mi alma Si tú le diste a mi vida Consuelo, ternura y calma Prométeme mi amorcito Que nunca me olvidarás Que estando siempre a tu lado Que me importan Que me importan las demás Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentiras no me hace nada Si ella me quiere seguir Cuando la abrazo y la beso Toda se pone a temblar Me dice que su marido No la sabía acariciar El ruco que la tenía A mí no me puede ver Después que no la vestía Ni le daba de comer A mí no me puede ver A mí no me gusta el chisme Pero ella me lo contó Su marido ya no la hace Por eso lo abandonó Voy a hacerle un abanico Con plumas de un pavo real Su marido no le daba Lo que yo le puedo dar Lo que yo le puedo dar Adiós prieta consentida Dile adiós a tu querer Dile que lo que buscabas Lo hallaste aquí con Miguel Al que no le guste el guste Que lo tire y monte a raíz No le pido adiós a tu querer No más que me ponga A mí no me pido adiós a tu querer A mí no me pido adiós a tu querer A mí no me pido adiós a tu querer A mí no me pido adiós a tu querer Tuvo la fuerza de hablar Tuvo la fuerza de hablar No corra no sean cobardes Acábenme de matar Con un balazo en la espalda Él todavía se reía No me pido adiós a tu querer No los creía tan cobardes Ampones o policías Me pegaron por la espalda De frente no se podía Se prestó Chon García A hablar con la judicia Para que maten a Chito Trabajo les ha de dar No más salganle al camino Sombre nos van a asombrar De Reinos a Matamoros De Monterrey a Laredo Anden con mucho cuidado Agentes y pistoneros Todavía soy chitocano Y todavía no me muero Ya con esta me despido Sin agravión y rencores Lo que se presta se paga Tengan presente señores Si al cielo avientas la daga Va en busca de los traidores Música A ti te quiero mujer No le hace que seas paseada Música Te quiero porque te quiero Porque me nace el alma Música No sabías querer Porque eras mujer paseada Música Y te burlabas de mi Cuando de amores te agrada Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Música Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amaba Música Tú despreciaban mi amor Cuando en tus brazos Cuando en tus brazos llorabas Música Pero llegaste a quererme Así como yo deseaba Música Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Pronto ha de encontrar Le pregunté Le pregunté Cómo podría Saber lo que la amaría Me miró Luego se sonrió No la busques Hijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que amor Música Música Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Si un amor Trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Pronto ha de encontrar Le pregunté Le pregunté Cómo podría Saber lo que la amaría Me miró Luego se sonrió No la busques Hijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que amor Busca amor Busca amor Nada más que amor Busca amor Nada más que amor Música Música Soy el más deliciado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Música Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo Perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Música Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi matarlo Y le dije Y le dije Te vas a la calle Ya no pienso Seguirte aguantando Ya no tienes Ni casa Ni padre Si no traes Para seguir tomando Música Salió el pobre temblando Salió el pobre temblando De frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrutecido Sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Música Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprar más vino Y yo griego no oí que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Música Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio Música Música Todos atentos señores Que voy